¡Suscríbete! Siento que olvidaré la última mirada que me dio Puedo ahogar por fin el último recuerdo de su voz Porque he llorado tanto, tanto, tanto que lo siento Mis lágrimas quemándome, ay, quemándome en el cuerpo Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que esta última noche Que voy a sufrir por este amor Quiero despertar mirando las estrellas otra vez Hoy van a brillar los cielos que me han visto padecer Creo que soñaré los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme sola, 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 y mi vida Dejando que se pierda poco a poco en el olvido Ay, de mí, que esta maldita luna Borre de mi pecho este dolor Ay, de mí, que esta última noche Que voy a sufrir por este amor Para matarle pronto, pronto Para quitarse todo Para matarle pronto Para olvidarme todo Para matarla pronto, pronto Para olvidarme todo, todo Para perderme solo Que voy a sufrir por este amor Ay, de mí, que esta maldita luna Por ese mincecho es de dolor Ay, de mí, que esta maldita luna Y de mí, que voy a sufrir por este amor